San Vicente, donde va toda la gente, fue fundada en el año 1635, cuenta con una población de 53.213 habitantes. Una de las construcciones más importantes en este departamento es la Torre Vicentina, ubicada en el Parque Central. Nos encontramos con Raquel Quintanilla y sus amigas. Ellas son estudiantes universitarias y en su tiempo libre descansan dentro de la torre. Es un lugar muy tranquilo donde venimos a estudiar, a pasar el tiempo, porque nosotros estamos en la universidad y nos queda bastante laxo, de tiempo libre. La construcción de dicha obra comenzó en febrero de 1928 y finalizó en 1930. Sin embargo, en los terremotos de 2001 sufrió severos daños. Posteriormente fue reparada y tuvo un costo de un millón de dólares. Ahora nos encontramos en Amapulapa. Con una extensión de 33 manzanas, los turistas pueden disfrutar de un refrescante chapuzón en las ocho piscinas con las que cuenta el lugar. Y desde Florida, Ivonne Carballo visita las instalaciones con su familia en estas vacaciones. Porque es muy emocionante. Está lleno de gente. Si usted quiere visitar este lugar, recuerde que está abierto de miércoles a domingo, de nueve a cinco de la tarde. Aquí puede encontrar diversión, comida y mucho más.